Es bonito estar en una historia que empieza siendo una cosa humilde y va creciendo y creciendo y va adquiriendo como nuevas dimensiones y XMILE es un poco una historia así, empieza como una historia de ciencia ficción y se acaba convirtiendo en una historia que pretende llegar a los que habitualmente nadie quiere llegar. XMILE simplemente es un proyecto donde yo pensé que tenía las herramientas suficientes para llevar mi historia a todas las personas y esas personas responden. Este trabajo demuestra que se pueden saltar muchas barreras y sobre todo permite a personas con diversidad funcional poder disfrutar de aquello que la vida cotidiana nos permite. Espero sinceramente que sirva de referencia para otras muchas personas que se dedican al mundo del espectáculo porque hay público esperando que haya gente con esa sensibilidad que se dirija hacia ellos. Yo creo que es el principio de algo que puede seguir habiendo y ya no cortos sino películas porque el corto se ha quedado muy corto. Me ha dado que pensar. Pensar sobre los cinco sentidos como al carecer de uno disfrutamos de los acontecimientos con el resto de sentidos que sí tenemos. Primero era una experiencia única, estaba claro. He vivido más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Y como que se te metía la película dentro del cuerpo. Yo lo único que puedo decir es que es una experiencia que no hay que perderse y daros las gracias por habernos dejado participar en ella. No es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Una cosa bastante válvada porque los diseños están muy bien hechos. Realmente los productos audiovisuales y el entorno en el que vivimos pues no siempre está adaptado a todas las personas y yo creo que ha sido un buen momento para reflexionar sobre ello. Al final de lo que estamos hablando es de diseño universal. Es decir, algo para todos, sin importar raza, sexo, género, condición, capacidad, discapacidad, da igual. Hoy es lunes, 12 de junio de 2017. Son las 12 de la mañana y Vicente. ¿Qué hacemos aquí en el AVE? Bueno, pues en principio a mí me han dicho que vamos al Senado a una comparecencia del proyecto XMILE. Una experiencia que va a ser rara. Y rara, rara, rara por la compañía también, rara. Bueno, y hace prácticamente un año que, como quien dice, entré en tu casa y nos conocimos. Un año que viniste a casa a enseñarme una peli a mí, a un ciego. Y yo decía, bueno, pues este hombre, y creo que va un poco equivocado. Pero bueno, luego vino y realmente me puso la peli con las pistas de accesibilidad que él ya estaba trabajando. Pude seguirlo, me emocionó. Y de repente Miguel Ángel, ¡pum! Empieza a sacarnos, yo creo que se hizo atrezos, ¿no? Y estas cosas, los vestidos, las diferentes bio-apps que salen en la película y todas estas cosas. Y yo empecé a tocarla y realmente estaba allí. Quiero decir, me empezó a enseñar que el cine se podía vivir con otros sentidos. Y a partir de ahí, pues me he ido sorprendiendo constantemente y acompañando a Miguel Ángel y a la proyección X-Mile, aprendiendo incluso de mi propia discapacidad. Volví a tener un poco de ganas de volver al cine, de compartir con mi mujer y con un montón de gente que había allí con y sin deficiencias, una película donde yo no tenía que estar susurrando al oído todo el rato, oye, ¿y qué pasa ahí? Sino que al revés, a veces era mi mujer la que me preguntaba, ¿pero tú cómo has entendido esa escena? Traslado en nombre de toda la comisión el agradecimiento por trasladarse hoy a presentarnos el proyecto, que estoy seguro que va a ser de gran interés para la comisión y también al grupo parlamentario que ha hecho posible que usted compareciera hoy en la Comisión de Cultura del Senado. Tiene la palabra. Mi nombre es Miguel Ángel Fondisier, tengo 30 años y soy realizador audiovisual. ¿De qué vamos a hablar? De X-Mile, primer cortometraje que combina los cinco sentidos y pistas de accesibilidad, consiguiendo que personas con y sin discapacidad sensorial vivan una experiencia cinematográfica juntos y sin barreras. Esto ha generado un inevitable impacto social, cultural y educativo. Los espectadores han vivido una realidad sensorial diferente que les invita a reflexionar y muchas personas con discapacidad han descubierto herramientas para disfrutar de contenidos accesibles. En los casos más extremos, hemos visto personas que con 50 años era la primera vez que venían al cine. Pero seamos realistas. Hacer un cortometraje multisensorial es algo complicado e inusual. Prácticamente podemos decir que esto es la primera vez que ocurre en la historia del cine. No existe. Pero el hecho es que de X-Mile se pueden sacar distintas conclusiones y propuestas que me gustaría compartir con ustedes. ¿Accesibilizar una película cuánto cuesta? Pues cuesta menos de 2.000 euros. Esto dentro de la partida presupuestaria de una película no supone un gran esfuerzo. Y la cantidad todavía suena más pequeña cuando hablamos de cuántas personas pueden beneficiarse con estas herramientas. Cuidemos nuestra cultura, nuestro legado y hagamos de nuestra sociedad un apoyo que facilite la superación de las condiciones a las que pueden verse abocadas las personas. Busquemos la forma de incentivar a productoras, televisiones, salas de cine y distribuidoras, a directores y guionistas, asociaciones. Todos formamos parte del cambio. Yo hace 4 años me pregunté cuánto valía una sonrisa auténtica. Pero aquí digo, ¿cuánto valen todas las sonrisas? Muchas gracias. Por el Grupo Popular, la senadora Torrado. Querido Miguel Ángel, dártela enhorabuena. Y desde luego vas a contar con todo nuestro apoyo para que cada vez sean más personas las que puedan disfrutar de la cultura y en este caso del cine. Por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, el señor Montesjord. Creo que presentaremos iniciativas para que las ayudas al cine recojan una parte importante y necesaria para desarrollar proyectos en ese sentido. Por el Grupo Podemos, la senadora Lima Gozalvez. Les voy a trasladar una anécdota. Yo hasta el año pasado no pude ver una película de nuestro cine español conocida por todas como es Los Santos Inocentes. No pude acceder a ella porque no tenía subtítulos. Para conocer más a fondo las necesidades de las personas sordas dentro del entorno audiovisual, nos reunimos con Carmen Juan, presidenta de FESOR. Como sabéis, estamos en FESOR, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana. Entonces, aprovechando esto, me gustaría haceros una pregunta. Y es, antes de conocer la lengua de signos, ¿qué imagen teníais de las personas sordas? Para mí, era un mundo desconocido. Yo, antes de venir a FESOR, pensaba que las personas sordas eran personas sordomudas. No, no, no somos personas sordomudas, somos personas sordas. Yo antes pensaba que la lengua de signos era universal. Y ahora me he dado cuenta que en cada país es diferente. Como sabéis, la lengua de signos no es un lenguaje y equivocadamente se asocia de manera automática que una persona sorda no pueda hablar. Pero eso no es así. De hecho, la lengua de signos tiene su propia gramática y su propia cultura, muy diferente a la lengua oral. Por eso, no solo quisimos asistir como público, sino que nos animamos a colaborar con Miguel Ángel uniendo la música de XMILE a la lengua de signos. Queríamos que la canción oficial de los créditos del corto fuera interpretada en lengua de signos de manera natural, que no fuera una traducción de una lengua a otra lengua, sino que fuera una persona sorda la protagonista y la encargada de transmitir las emociones de manera directa al público. Imagínate que estás escuchando una canción interpretada en inglés. Entras en Google, buscas la letra y la traduces. Esto está bien, pero se pierden matices y detalles relacionados con la gramática, con el ámbito musical o con el sentido de la letra. Por eso, en este caso, se transmite mejor si se hace directamente en lengua de signos. Y para ello, lo ideal es que sea una persona sorda, porque es su propia lengua. Las imieses con Miguel Ángel y el ámbito del cine ha sido fácil, porque él supo entender desde el primer momento cómo era nuestro mundo. Al ser yo una persona sorda, estuve acompañada siempre por una intérprete, cuya función no era únicamente interpretar lo que decían las personas del equipo que estaban allí conmigo en el rodaje, sino que antes de la grabación estuvo explicándome conceptos o palabras que yo no entendía. De esta manera me podía hacer un imaginario real para que coincidiera con el sentido de la canción. Se ha trabajado con mucha ilusión, tratando de sensibilizar para que todas las personas puedan acceder al mundo del cine. Y todo ello lo ha hecho contando con nosotros, preguntándonos y escuchándonos, enriqueciéndonos entre todos, consiguiendo que esta sinergia tenga un impacto en la sociedad. Mírame, sonríe en la distancia, hoy lo haré, pondré mis alas a volar, búscame entre las estrellas, para ser dos, tú y yo. Soy Clara, soy una persona sordociega total y estoy muy contenta porque he podido ir al cine. Antes de la proyección, estuvimos viendo una exposición y probando distintos licores. Luego empezó Smile y yo sentía todo. Pude oler la hierba, el perfume y una especie de humo. Olía raro, olía mal. Muy difícil eso. La música la sentía gracias a la sensación de vibración. Hasta la butaca me vibraba y yo notaba la música de la fiesta. Pues nos han dicho que viniéramos con un globo y no sabíamos para qué iba a ser la verdad y decíamos, ¿para qué vamos a necesitar un globo? Y bueno, luego ya nos han dicho que lo hincháramos y nos han explicado cómo las personas sordas sienten la música y los sonidos a partir de las vibraciones. Incluso me hubiera gustado, igual que puedes cerrar los ojos y dejar de ver y sentirlo como una persona ciega, que hubiera alguna manera de poder dejar de escuchar y solamente estar notando la música en el globo. Hoy es miércoles 2 de agosto y hace prácticamente un mes y medio que nos fuimos con Vicente al Senado. Hoy me ha dejado solo y nuestra aventura no empieza en el AVE, sino en la zona business de Iberia, de Barajas, porque nos vamos con XMILE a México de EFE. Soy Daniel Goldin, soy director de la Biblioteca Vasconcelos. La Biblioteca Vasconcelos es una biblioteca pública y es un lugar en donde los libros penden en lugar de que los libros sean la parte más baja de la biblioteca y los libros están ahí gravitando. Tenemos una sala de lengua de señas. Queremos reconocer una de las lenguas nacionales en México, la lengua de señas mexicana, y ahí la atiende una bibliotecaria sorda. Y para terminar tenemos una sala que la llamamos de braille en donde trabaja un bibliotecario ciego. El propósito de esta sala es ofrecer servicio a las personas ciegas y débiles visuales. Para esto tenemos bastantes libros, son como 3.500 libros, todos escritos en braille en diferentes temas y tomos. Es interesante ver en los libros infantiles en braille que no solamente tienen los textos en braille, sino que además tienen texturas. Son bastantitos libros. Tenemos el servicio de amplificación, que son unos aparatos, los cuales amplían el color y el tamaño de la letra según la capacidad de visión que tenga la persona. Y para terminar les informo que tenemos cuatro impresoras con las que hacemos los carteles en braille para los festivales de la biblioteca, como es en este caso el de Música y Ceguera. Soy Lorena Peña Díaz, la directora del Festival Música y Ceguera. Este año hemos recibido muchas colaboraciones de personas e instituciones, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, que entre otras cosas nos apoyó con el boleto de avión para traer a Miguel Ángel Font desde España con su proyecto XMILE. Hola, tengo 10 años, soy Abigail y nací con Cataratas con Ginita. A los tres meses me operaron y vine al Festival de Música y Ceguera porque me gusta la música y muy pronto ya no voy a poder ver y eso no me va a impedir para que siga mi sueño, que es la música. Bueno, yo soy Alan Pingarrón, soy cantante, mi tesitura es tenor la ceguera no es ningún impedimento, tenemos que adaptarnos a los recursos que tenemos, ya sea aprendiendo mediante la musicografía braille o alguien que nos dé las partituras, con lo cual nosotros podemos desarrollar nuestra profesión como cualquier otra persona. Mi nombre es Eduardo Ibarra, pianista, cofundador de Música y Ceguera. La musicografía braille es un medio de lectoescritura el cual nos ayuda a los ciegos músicos a interpretar, ejecutar, aprender música. Probablemente la arquitectura no es la arquitectura más accesible, pero es una biblioteca hospitalaria y es una biblioteca que en eventos así lo que hace es convocar a su equipo de voluntarios y de alguna forma situarlos en distintos espacios para que puedan apoyar a todo el público y poder ser una biblioteca accesible. Bueno, a ver, Fátima, a mí me han dado esta acreditación que está mi nombre, pero está en braille. Entonces, a ver si está correcto. A ver, toma. Dime qué pone. El barbudo. Bien. Estuve desde el jueves en los talleres y en los conciertos. Algunos talleres me llamaron mucho la atención. En la parte del cine conocí a Miguel Ángel. Es una experiencia muy padre porque yo no había conocido algo así como el trabajo que él ha realizado y pues bueno, esperemos que él continúe así, que muchos como él puedan llegar a hacer cosas para las personas discapacitadas, para que nosotros podamos entender mejor las películas. Qué compleja es la trama. Me gustó mucho por eso, creo. Se me hace muy interesante que haya un creador que se tome el tiempo de hacer la audiodescripción de su propia obra, ¿no? Eso es algo que no había visto antes. Que describir no es una tarea fácil porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cómo empezar. Si de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Y porque la manera de describir es con los referentes que cada persona tiene y no sabe si a la persona a la que le estás dando la información tiene los mismos referentes que tú. No solamente hemos visto que existe una falta de comunicación de las personas que vemos a las personas que no ven en el hecho de describir. También creo que es importante destacar que al revés también existe. No solamente estamos hablando de unidireccionalidad, sino de bidireccionalidad y de ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la piel de la otra persona, en la empatía. Muchas veces la falta de empatía es la que nos lleva a todas estas barreras porque muchas veces describimos en base a lo que hemos vivido y qué le importa al de al lado lo que tú has vivido. Lo único que quiere saber es lo que tú le quieres contar. Yo creo que si no entendimos una palabra no hubo problema, pero sí entendimos el mensaje. Todos cuando terminó la película quedamos como en shock porque entendimos el mensaje, que era lo importante. ¡Vale! 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 ¡Bravo! Radio Nacional de España Informativos Sí, interesante ahora que la industria del cine, que esto que es algo extraordinario, sea un método habitual en un futuro de las películas para que la gente con discapacidad también pueda acceder y pueda vivir las películas como las vivimos las personas, ¿no? Que no tenemos esa discapacidad, esa capacidad diferente. Claro, pero yo creo que lo que se demostrará es que estas herramientas no solo servirán para que las personas con discapacidad disfruten más del cine, sino que lo disfrute todo el mundo, que es lo que acaba ocurriendo siempre cuando incorporas opciones de accesibilidad a una herramienta de comunicación, todo el mundo mejora la experiencia de comunicación. Yo soy Pepe Solve, soy profesor de comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Lo que os proponemos hoy es una experiencia de cine multisensorial que además forma parte de una investigación universitaria. Lo que vamos a hacer en primer lugar es pasar el corto y os vamos a proponer que cerréis los ojos y que lo disfrutéis con la audiodescripción y oliéndolo a través de unos aromas que acompañarán al corto. Después os invitaremos a ver el corto de una manera, digamos, estándar. Y después os propondremos algunas otras cosas que tienen que ver con con la ropa que acompaña a la producción audiovisual, para que podáis tocarla, para que podáis degustar algunos de los cócteles que se ven en el corto. Y lo único que os pedimos es que contestéis a un cuestionario, que es bastante rápido. Nos parece que es una propuesta de diseño universal muy interesante, por lo que yo sé es muy innovadora, no se ha hecho en el mundo hasta ahora una propuesta tan distinta para incluir a tantas personas con discapacidad en la experiencia del cine y nos parece interesante investigar un poco qué posibles efectos puede tener. Bueno, pues yo soy Miguel Martín, soy instructor tiflotécnico en ONCE, que bueno, eso significa que soy una de las personas que se encarga de enseñar a las personas ciegas y deficientes visuales las tecnologías de asistencia que hay para poder manejar un dispositivo móvil, un ordenador. Y estoy también aquí para asistir a las personas ciegas que necesitan realizar el cuestionario con el ordenador. Para ello hemos conectado una línea Braille, hemos activado la accesibilidad que viene de serie en el Mac y las personas ciegas que vengan a realizar el cuestionario pueden realizarlo bien oyéndolo a través de la voz sintética del ordenador y o leyéndolo en la línea Braille. Esta investigación ha recogido las opiniones de más de 250 personas, muchas de ellas con diversidad sensorial, y no es la única acción que se ha tomado desde el sector educativo con este proyecto. A lo largo de los meses hemos visitado un gran número de centros y universidades divulgando esta nueva forma de entender el cine, inclusivo desde el origen del proyecto. Soy Alejandro Algarra, soy un miembro voluntario de ESN Valencia UPV. Es una asociación internacional que integra a los estudiantes que vienen a estudiar aquí dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Estudié Filología y luego quise complementar estos estudios aprendiendo otra lengua nueva, como es la lengua de signos, y la estoy estudiando en el Centro Superior de la Misericordia. En la Misericordia nos pusieron el vídeo de XMILE como un ejemplo de inclusión. Nos gustó bastante y decidimos que en la asociación ESN deberíamos hacer algún tipo de actividad para llevar esta inclusión a otro nivel, a nuestro nivel de estudiantes universitarios internacionales. Utilizamos la canción de XMILE, interpretándola en lengua de signos en uno de nuestros eventos, en el Halloween 2017. El público, formado por más de 1.500 estudiantes de todas partes del mundo, quedó bastante impactado, ya que se utilizó también la danza con una coreografía que se hizo especialmente para esta actuación. Además, los estudiantes no se esperaban ver en un contexto como este una forma de visibilizar la inclusión de todas las personas. Bueno, yo me llamo Juani Morcillo y formo parte del equipo que organiza y dirige el curso Incluye e Inserta UCLM para insertar e incluir en la universidad y también insertar en el mercado sociolaboral a personas con discapacidad intelectual. Este año es un proyecto piloto, pero el porqué es sencillamente porque queremos dar una oportunidad de educación inclusiva para este tipo de alumnado que nunca había podido acceder a la universidad. Estos mañanas hemos aprendido la lengua, de los signos y que el cine se ve con otros sentidos. Les daban diversos objetos para diferenciarlos, tocarlos, por ejemplo, la vestimenta de los personajes. A mí lo que me ha gustado es lo de que personas que son ciegas, como ellos no pueden leer con las letras, leen con unos puntos. Hemos descrito una fotografía de los personajes a una persona ciega. Pues ves este dibujo que representa un personaje, el otro, y cada colonia decía si era el personaje de la chica o el otro del chico. El olfato y el tacto, que son unos sentidos que uno en principio tiene abandonados, pues pueden ser muy complementarios de cara a disfrutar del cine. Para mí, XMILE ha sido como para vosotros este curso. Es aquello que me ha motivado para conseguir algo más en mi vida, para volver a tener una identidad. Y he aprendido, sobre todo, a pedir ayuda y a buscar aquellos elementos que hay en la sociedad, que existen, tanto en las personas como en las cosas, para que mi vida sea mucho más fácil. El hecho de que la discapacidad se describa por personas con discapacidad, como en este caso ha sido Vicente, es muy enriquecedor, porque siempre hay como una especie de tabú a la hora de tratar el tema con el sujeto afectado. Entonces, el hecho de que haya una libertad absoluta para poder preguntarle, para que nos cuentes cómo se siente, es muy enriquecedor. Sobre todo porque se pierde los medos y se pregunta todo, cuando ves que la persona está dispuesta a contarte todo. Nuestro viaje con XMILE va llegando a su fin. A lo largo de estos dos años, el cortometraje se ha proyectado en festivales nacionales e internacionales, universidades, teatros, centros culturales, colegios... Pero nuestra última parada tiene que ser un cine. El espacio donde nacen los sueños, donde se crean los mitos. Y en este evento, realizado en los Cines Quinepolis de Valencia, presentamos por primera vez la semilla de lo que vendrá en un futuro. Porque todo esto no ha hecho nada más que empezar. Agradecer al Festival Antonio Ferrandis que nos hayan cedido este espacio para compartirlo con todos vosotros. y permitirnos hacer esto aquí, pues la verdad es que es algo bonito y es algo significativo porque es la primera vez que se va a hacer un pase accesible dentro de Quinepolis Valencia. Y esto quiere decir que a partir de ahora, cualquier persona con discapacidad va a poder venir aquí regularmente y disfrutar de películas con audiodescripción y subtitulado y lengua de signos. Muchas de las cuestiones que vamos a ver en pantalla las hemos pasado por el sistema de accesibilidad. Entonces os vamos a decir ahora cómo acceder vosotros desde vuestro teléfono a todas las pistas de accesibilidad que contienen nuestro proyecto. Primero tenemos que acceder a la App Store que tenga vuestro teléfono y descargar una aplicación gratuita que se llama WatchCine. El siguiente paso es acceder a vuestro Wi-Fi y encontraréis un Wi-Fi que es también WatchCine. Simplemente tenéis que acceder a la App de WatchCine y entonces cuando estéis ahí directamente os irá marcando sincronizar con la película. Entonces cuando el vídeo que esté accesibilizado esté en marcha, le dais a sincronizar, el móvil se convertirá en un micrófono, detectará el audio de la película. Entonces todos los subtítulos que veáis en pantalla o toda la audiodescripción, etc., pues lo podréis ver en vuestro móvil. ¡Gracias! 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 Confesaros que es la primera vez que vengo con Faral al cine. Y estaba viendo la película entusiasmada, os lo digo de verdad. Bueno, mi nombre es Agencasio, es para que no me conozcáis. Y bueno, soy de bonista profesional, pero os tengo que decir que soy un amante del cine. Hace 20 años perdí la visión. Y cuando intenté ver la película, vi otra película, porque no me enteraba de nada. Y es que no podemos perdernos las emociones que nos da el cine y nos da la vida. Por eso Miguel Ángel tiene un mensaje especial para todos nosotros, que es impresionante a través de los sentidos. Eres capaz, quizás, de no ver, pero te aseguro que puedes poner en otra dimensión, como puedes ver a través de algo tan mágico como es una película, y crear más emociones que te hagan vivir experiencias inolvidables. Y eso es lo que no podemos perdernos, os lo aseguro. Porque eso sería dejar de vivir. Y nos pertenece a todos los seres humanos. Y eso Miguel Ángel lo ha plasmado muy bien en X-Mile, en todo lo que está haciendo a través de este gran proyecto que es apasionante. Así que yo te tengo que dar la gracia, Miguel Ángel. Habéis visto los resultados que estamos obteniendo, pero ¿y ahora qué? Entonces, aquí es donde entra 2018. Y 2018 va a ser el año donde vamos a intentar levantar un proyecto que pule todas las aristas que X-Mile no pudo. Entonces hemos escrito un nuevo guión que se llama Tiempo de Blues, que es inclusivo barra accesible desde el origen. O sea, yo lo he escrito ya con todo el conocimiento que he ido recopilando todo este año de trabajo y de escuchar, ¿no? Y de aprender de todas las personas que han rodeado X-Mile, ¿no? Vamos a contar con personas con discapacidad dentro del rodaje. Es una historia muy bonita que queremos que llegue a todo el mundo, queremos que llegue también a los niños. Existen un gran número de discapacidades diferentes y todas requieren de medios accesibles para que las personas con estas condiciones puedan incluirse como miembros activos de esta sociedad. La accesibilidad en la educación, en la cultura, es igual de importante. Y aunque no se vea como el hecho de que haya o no una rampa para subir unas escaleras, no quiere decir que una persona ciega no quiera disfrutar de una película. Una persona sorda lo mismo, una persona sordociega, porque todos al final del día lo que queremos es que nos cuenten una buena historia y emocionarnos con ella. Y ahora existen suficientes herramientas como para que esto deje de ser un cuento o una película de ciencia ficción. Gracias por ver el video.